Gente, tenemos ya el tráiler, ya sabéis cómo funciona esto, vamos a gozarnos esta vaina con el nuevo tráiler en japonés y luego lo vamos a poner en otros idiomas. Mi apuesta, segunda setapas evolutivas sería la que más me gustase, pero espero que cuenten algo de la historia. Vamos a ello. Qué chulo, tío. Slow Brawl. ¿Se oye bien, gente? Slow Brawl. ¡Oh, nuevo Pokémon! Lo dije. ¡Cangrejito! ¿Hay un Krabi regional o algo? ¿Cómo fue eso? ¡Cangrejito McEnroe! Es más feo que un Horto. Oye, fuera bromas. ¿Pueden hacer algún Pokémon que no le ha estado la vergüenza? No, no, no. Está bien, está bien, está bien. ¡Uh! Estos son los malos. No, no. No. Justo hice un vídeo hace dos días pidiendo que no viese esto, tío. Bueno, no pasa nada, venga. ¡Hostia! ¿Contra tres? Uy, 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 uy. Eso me gusta, sí me gusta. Uy, uy, uy. Pero bueno. Eh, nada. Te lo compro. Eh, mi nueva, eh... ¿Sabes? Me refiero a un montón. Bro. Soy malo. El profesor que me dé el Pokémon, que yo soy desertor. Vale, el man este. Luego lo veremos en español o en inglés, no os rayéis. Pero es muy Team Flare, ¿no? Tío, el cangrejo. ¿Qué le pasa, bro? ¡Ojo! ¡Dios! Es como un caminante, ¿no? Un dominante. Sí, sí, ¿no? ¡Qué guapo, tío! O es la Evo. No creo que sea la Evo. Son iguales. Es dominante, ¿no? Margo cerosa. A Margo también le va a molar. Vamos a estar ahí los dos. Babeando. ¡Bueno! ¡Qué personaje más extraño, ¿no? ¡Cómo mola, tío! Se parece a Marcus si fuese una mujer y no... Y ese vergüenza. Marcus, te quiero. Me gusta el personaje, ¿eh? Bueno, sale Sunflora. Este juego acaba de pasar a ser una auténtica basura. Bueno, 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 bueno. ¡Se vino! ¡Cómo mola! ¡Oye! ¡Guau, ¿no? Este es el de planta, el líder, ¿no? Pero si tiene cara de fumar porros. Este señor le da al... ¿Sabes? Bueno, mira. Vale, vale. Esta es la Poké Ball que hace lo de la terakistalización. Y convierte a su Oudo en planta. Buena referencia, ¿eh? Un árbol imitando una... Bueno, una roca imitando un árbol que por fin es planta. ¿Qué pasó, tío? ¡Que no acabe! ¡Que no acabe! ¡Míralo el ciclizar! ¿Pero qué es eso? ¿Qué? Pero eso es de Mega Man, ¿no? Parecía Galate, ¿no? ¿Es una forma de Galate o de Gardevoir? ¡Son Medavots, tú! ¡Son Medavots! ¡Mi infancia ha vuelto! ¡Guau! Quiero volver a verlo, ¿eh? No vamos a sacar conclusiones precipitadas. A nivel personajes, me flipan. Los Mega Man me recuerdan a Visar. Puede ser una forma regional de Visar, tío. Me mola que no sepa de quién es la forma regional. A ver, Pokémon Oficial España. Vamos a volver a verlo y analizándolo poco a poco, ¿vale, gente? Muchas gracias a todos los que estáis y todos los que os habéis pasado aunque sea un ratillo. Vamos a volver a analizarlo. Vuela la música, tío. Vale, 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 vale. Analizamos. Es verdad que los Medavots salen en el minuto uno. Mira, sale el elefantito. Confirmamos que estamos en la India. A ver, el cangrejo es muy XD. El cangrejo, el problema que tengo es que si la gente decía No, porque ya tenemos un cangrejo con Krabby. Ahora es como... Es la literal fusión de Krabby y Krastel, tío. ¿Pero este man? Es como un Magmar. Es que es rarísimo. ¿Y en qué puedes estar inspirado, tío? Estamos viendo ya diferentes cosas. Esto es full el gimnasio de tierra, parece, o de roca o alguna cosa del estilo, ¿no? Digo una cosa. Salme, por favor, te voy a borrar el comentario y quiero decirlo bien claro. ¿Se alguien le puede borrar el mensaje a Salme, por favor? Chicos, llevo mucho tiempo diciendo, por favor, que no habléis de leaks ni filtraciones. Estoy hasta las narices, de verdad os lo digo. Bro, no puede ser que vayáis diciendo Esto es lo de los no sé qué, no sé cuántos. Lo que ha comentado este chaval me lo habéis dicho un montón de gente sin, de verdad, que hayan anunciado nada. ¿En qué cabeza cabe? ¿Va a haber nueva forma? ¿Va a haber no sé qué, no sé cuántos? Que me lo cuente Pokémon Oficial, por favor. De hecho, lo he dicho. Yo voy a hablar de lo que veo y de lo que Pokémon Oficial nos da. Y vamos a disfrutar todos los que estéis aquí. Cangrejito. Y vamos a centrarnos en el líder vía Stardust. Esto es muy yo-yo, ¿no? Enfréntate a los estudiantes más rebeldes. O sea, esto no es un gimnasio. Es una zona de resistencia. Que es donde están los malos. He de reconocer, voy a ser honesto, ¿vale? Este man, en un barímetro de vergüenza, me da mucha vergüenza. O sea, si esto es un villano, que venga Dios y lo vea. Te hace un TikTok, ¿sabes? No entiendo nada. Estudiante en huelga para ir de fiesta. Eso parece sacada de torrentes. Es que, es que, a ver. Es que no sé. Somos el gran Team Star. O sea, los malos son el Team Star. No sé. ¿Va a tener algún tipo de correlación con el tercer legendario? Pero, pensémoslo. Los amos del cotarro. Ya hablan así, me dan toda la vergüenza. Lo siento. Lo he dicho en el último vídeo de mi canal. Que es cosas que no me gustaría ver. Me gustaría que hubiese villanos que me den miedo. Los gamberros de la academia, tío. A mí no me gusta. He de decirlo, ¿vale? O sea, al igual que en Sol y Luna me gustó mucho el Team School. Pese al meme. Y a los diseños luego de los personajes importantes van a estar muy guapos. Pero esto, güey. Pero, ¿por qué tienen que parecer policías de los 80? Es verdad que tiene ese flow, ¿no? Un intruso se ha colado en nuestra base. O sea, esto es como el Far Cry, ¿no? Que entrabas ahí a la base. Vale, esto sí que me interesa. Miren. De vez en cuando salen como cosas en el combate. Un corazón, una nota musical. No sé muy bien qué tiene que ver. O simplemente que puedes tú poner como los adornos a la Poké Ball. ¿Entendéis? Pero, ¿habéis visto que hay como un seleccionador encima de Jundur? Y mire, o sea, mola que sea un combate como dos contra tres. Pero miren. Se le selecciona y le ataca. Y yo creo que va a haber ataques que pueda golpear a todos. No sé, parece. Tiene un poco de pinta. Pero me gustaría un combate así, ¿eh? Este personaje mola un montón. En verdad me cuadra que esta... O sea, esta es la típica que salía en física y química, tío. Y esta vibra me gusta. ¿Qué pone ahí? Oye, fuera bromas. El diseño mola un montón. Tío, es que son como Poké Balls. También las estas. Bueno, el diseño del coche me da un poquillo igual. Creo que es como de los primeros coches que veo en la saga. A ver si puedo pillar. Te vas a arrepentir de haber metido las narices donde no te llaman. Parece un Mega Blasic en ella, ¿no? Parece un Mega Blasic en el tío. No el Torquo. Oye, esto me gustó al final, ¿eh? Me dan toda la vergüenza los reclutas, los discípulos. Pero me mola, ¿eh? La música mola un montón. Este personaje va a ser súper chulo, tío. Me gusta un montón el diseño y tal. Y de hecho, su atuendo seguramente tenga algo que ver con algo. O sea, no creo que sea... Me desperté por la mañana y me estoy así. Los símbolos y todo esto me refiero. Vaya, tiene... Es que los símbolos, tío. Qué guapo. Presidenta de la liga Pokémon. Ya os digo, estoy tirando disparos al aire. Que sí, que sé que los que ya han visto los leaks y tal estarán diciendo... Se equivocan todo. Perfecto, muy bien. No me gustan nada los protagonistas, tío. Creo que son de los protas que menos me gustan. Mira que hay algunos. Líder de gimnasio de tipo planta. Es como una enredadera, ¿verdad? Por eso la cuestión de la planta me gusta. Me parece un demonio de Demon Slayer. De Kimetsu, tío. Quiero ver un poco los mapas, tío. Vamos a avisar. Que ya sé que la gente luego en YouTube se enfada. Pero Carlengues, ¿por qué te quejas de los gráficos? Vamos a ser honestos. Yo me lo voy a comer con patatas de este juego. Seguramente me guste bastante. Ojalá. Eso ya la historia dependerá. Pero gráficamente también quiero ser mínimamente exigente porque podemos. Pero ya te digo, me gusta que haya nuevas cosas. Yo creo que este tipo de tablones o algo innovador, pero diferente. Pero ya te digo, este mapeado... No sé. ¿Esto creéis que es la zona helada? Tío, es que cómo les gusta poner hielo en todos lados porque no tienen que modelar nada. Tienen que hacer un bloque y ponerlo de blanco los malditos, ¿sabes? Aquí, ¿te imaginas que hay un nuevo Pokémon? Guau, guau, guau. A ver, a ver, a ver. Hay como una pista de atletismo y hay un Gyarados. ¿Está Scyther? Scyther. No sé si ya estaba confirmado. No sé qué Pokémon han confirmado, honestamente. No me suena que muchos. Shirina por aquí. Gudra. El Kufan de este que nunca me acuerdo cómo se llama el elefantito. Los Drowsys. Lo mismo sí que han aparecido todos estos frames ya en otros lados. Pero está guay. Opinión honesta. Primera vez que lo veo. Me parece que está chulo. Me parece que está guapo. De hecho, estoy seguro que va a ser un Pokémon bastante, bastante fuerte. Porque ha salido ya y porque... Lo mismo es un poco el Galate, el, ¿sabes? Así de la región. De hecho, hay dos formas. Así que vamos a leer un poco acerca de Arma Rouge. Categoría Pokémon piroguerrero. Vale, ¿os imagináis que hay distintos guerreros de distintos tipos? Está guay. Está guay. O sea, este va a ser de una edición y el otro va a ser de otra. Tiene pinta, ¿no? Tipo fuego psíquico. Guau. Altura 1 metro 50, peso 85 kilos, habilidad absorbe fuego. Vale, bastante coherente todo lo que vemos con mi pana. Su armadura es la fuente de su energía psíquica. La armadura de Arma Rouge solía pertenecer a un guerrero de renombre y es la fuente de la energía que el Pokémon usa para ejecutar sus movimientos del tipo psíquico. O sea, que es como la armadura de un antiguo guerrero. Eso me gusta. Porque en España, al parecer, hubo mucha guerra y esta cosa. Yo es que soy demasiado pacífico. Gracias a este poder, también puedes controlar la energía ígnea de su cuerpo para lanzar ataques. Chido. Se rige por los principios de la lucha. Si tiene toda la pinta de eso, tío. El típico Lucario. Un Pokémon muy así, ¿no? Que te desprende ese aura... Nunca mejor he dicho. En la lucha, me está atacando un mojito, por favor. Si me como el mosquito, lo habéis visto. Armarruch cree en la lucha justa y retará a cualquier oponente sin importar cómo de fuerte sea. Su especialidad es usar su robusta armadura para mejorar sus defensas y acabar con los enemigos usando su poder ígneo. Movimiento disponible para Armarruch. Cañón armadura. Nuevo movimiento. El cual es de ataque especial del tipo fuego. O sea, tiene pinta de ser como mixto este Pokémon, ¿no? Con el cual mueve las sombreras de las manos para juntar y formar un cañón y luego disparar para partes de su propia armadura como si fuesen proyectiles. Se trata de uno de los movimientos más poderosos disponibles para este Pokémon. Aunque a cambio se reduce su defensa y defensa especial. Es como una bocajarro, un close combat, un poco de este estilo. En fin, Cerulets. Conocerás a este Pokémon en escarlata y púrpura. Ah, no, en púrpura. Exclusivo de púrpura, perdonadme. El otro exclusivo de escarlata. Categoría piroespada. Ah, que son todos piroespada. Fuego fantasma. Oh, omitimos entonces el tema de que sean cada uno de un tipo, sino que es como un guerrero psíquico y el otro fantasmagúrico. Un poquito más alto. Eh, un poco más liviano. Y tiene absorbe fuego también. Dos espadones. Eh, dos espadones como dos. Eh, dos espadones que absorben la energía vital. Cerulets luce una armadura cargada de rencor y blandas espadas forjadas. Este es como yo. Este va a estar en mi equipo. Todos rencorosos ahí, todiando a la gente. Eh, energía ígnea y fantasmal. Durante los combates se transforman en espadones que aumentan el poder de Pokémon. Del Pokémon. Eh, los cortes de estos espadones infligen heridas por los que rezuma la energía vital. Rezuma es una, eh, referencia a Inazuma Eleven. Ojalá. Dispuesto a cualquier cosa por ganar. Eh, Cerulets prefiere combates cuerpo a cuerpo y no le importa usar tácticas basadas en ataques sorpresa. Se mueve con rapidez para aprovecharse de los puntos ciegos de sus rivales, acercarse y asestarles un tajo con facilidad con las espadas. Movimiento disponible. Espada Lamento. Espada Lamento es un ataque físico. Eh, tío, parece un nombre compuesto a estos de... Yo ni me lavo, ¿sabes? Espada Lamento. Perdonad, soy tonto. Ataque físico del tipo fuego que reúne los lamentos de los caídos a manos de las espadas de Cerulets. Lo que le permite concentrar toda esa amargura en un ataque cortante. La espada absorbe, así la energía que emana de las heridas para que el usuario recupere la mitad de EPS del daño causado, producido al objetivo. Me gusta, me gusta este movimiento. O sea, se puede recuperar vida. El otro perdía, con su movimiento característico, perdía defensas. Por lo tanto, seguramente el otro sea un poco más poderoso. Pero bueno, vamos a ver a Klaft. Un Pokémon con pinzas poderosísimas. Categoría Emboscada. Perfecto. Tipo Roca. Altura 1,30m, 80kg. Y habilidades Coraza Ira o Caparazón. Vale, Caparazón era la misma. Que tenía el Samuro de Hisui. Klaft es un Crustel sin la piedra. Literalmente me recuerda bastante. O sea, hay un montón de cangrejos diferentes. Y seguramente luego esté basado en un tipo de crustáceo. Que en España no sé qué, no sé cuántos. En España hay muchos cangrejos. Así que recuerda un poco. Mirada giratoria y visión total. Es gracioso, ¿no? Klaft puede rotar sus protuberantes ojos para ver todo lo que hay a su alrededor. Eliminando así cualquier punto ciego. Acecha sus pesas colgando de cabeza abajo de los acantilados. El único problema es que la sangre se le sube a la cabeza y se marea. Por lo que no puede aguantar mucho tiempo en esta posición. Pinzas fuertes y también ágiles. Las pinzas de Klaft pueden agarrar cosas con mucha fuerza. Y una vez atrapan a sus pesas, no la dejan escapar. Con una pinza aprisiona al rival y le impide moverse. Con la otra se agarra a su trem... No, no. ¿Qué pasa grande? Destruye a sus defensas y le ataca donde más le duele. El corazón. Le atacó a sus sentimientos. Es horrible este Pokémon. Si un Klaft pierde una de sus pinzas en combate, pasará un tiempo, le volverá a crecer otra. En ciertas zonas de la región de Paldea, las pinzas se consideran un auténtico manjar. O sea, la primera vez que coraza ira, la habilidad de Klaft aparece en los juegos de Pokémon. Cuando los PS de Klaft se reducen a la mitad, más o menos, este sufre un arrebato de cólera. O sea, literalmente es cólera, pero por la parte física, poco mal. Su defensa y su defensa especial disminuyen, pero su ataque y ataque especial y velocidad aumentan. ¡Oh, vale! Chega a comprenderlo. Coraza ira. Coraza ira. Encima es que es igual. El Pokémon a Crustle es un rompecoraza, pero en versión cólera. De hecho, hace un poco la referencia yo creo con el texto, ¿no? O sea, cuando llega a menos vida, hace un rompecoraza. Que para quien no lo sepa, es un ataque muy característico en Pokémon como Barbarakel o Crustle. Donde básicamente se reduce sus defensas a cambio de una gran velocidad de ataque. Sagita es la presidenta de la liga Pokémon, el organismo que gestiona los gimnasios Pokémon de Paldea. Entre los entrenadores con rango de campeón de la región, ella es la más hábil de todos. Ok, nos han dejado demasiada incógnita. Van a jugar la carta que en verdad va a ser una Cintia. Y que nos va a ayudar, pese a que mucha gente dice, no, pero Cintia no hace nada en toda la aventura. Ya, bueno, nos pisa el cuello, que es lo que nos interesa. O va a ser en realidad una villana enmascarada. Bueno, es que hay más imágenes, tío. ¿Esto es parece un Pokémon? Tiene bolas ahí en las ruedas, tío. Yo creo que puede tener algo que ver. Veneno a cero. Pues mira, te lo puedo comprar, ¿eh? Con las válvulas moraditas, tal. No sé cómo se llama esto. Válvula, yo qué sé. Tubo de escape. Y que se adhiera a coches y tal y cambie. Estaría muy guapo que sea ahí como su Pokémon característico. En fin, chicos. Os dejo por aquí. Que voy a ponerme ya con el vídeo para subirlo hoy. Mil gracias a todos por el apoyo y por haber estado. Y espero que os haya molado. Y sí que nos vemos muy prontito, ¿vale, mi gente? Muchas gracias de corazón por haber estado.